Bueno, aquí estamos en Florencia, vámonos para los sitios turísticos. Ahí nos van a enseñar qué debemos hacer, qué cosas debemos coger. Y para qué decir algo muy bonito, una ciudad completamente histórica. Una ciudad que primero se crearon estas ciudades aquí antes de América. Por eso estuvimos en antes en la ciudad donde nació Cristóbal Colón y vivió ahí mismo, que es Génova, Italia. En Génova tuvimos un día, ayer tuvimos. Hoy estamos en Florencia y vamos a seguir yendo al tour. Comenzamos en París, la ciudad muy hermosa, París. Muy bonita, muy bonita. Después nos fue a Milán. ¿En Florencia qué, mija? Florencia se ve como París. Bien bonito, recién llegamos. Mira. Recién llegamos, ciudad histórica completamente. Ustedes ven, las paredes son completamente antiquísimas. Más, tú no tienes elébolo, hermano. Miren, ve. Qué bonito. Ahí paró, ¿no? No, 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 para aquí. Ahí sigue, entonces tú le pones acá. Bueno, estamos aquí en este momento, en Florencia, Italia. Y tuvimos la gran suerte, que el 12 de septiembre, mi cumpleaños, fue un excelente clima, bien rico el clima. Bien, un clima hermosísimo aquí en Florencia, como ven los edificios, completamente modernos, antiguos, antiguos. Miren esto allá. Qué bello, eso, eso es historia. Y miren allá, el arco, un arco. Allá había un arco. Tengo que ir a una tienda. Todo esto es historia. Para comprarme unos, me haces dos cositas. Qué bello, ¿no es? Estuvimos viendo una señora que nos dijo, fue guía turística. Y bueno, sí, sí fue bueno. Y ahí aprendimos mucho. Y la guía turística nos dijo muchas cosas que aprendimos. Y mañana podemos seguir, vamos a seguir en esta ciudad para ver otras cosas. Un coraje que no tengo celular. Un coraje que no tiene celular la señora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo también. Mira, estamos en la bahía. Estamos en la bahía. Están cerrando todo. Estamos en el mall de la bahía. Vamos a correr arriba como la plaza. En este momento vamos a ir a comprar un televisor aquí en el mall de la bahía. Y abajo está la cachinería. Hasta tiene el techo de la bahía. Techo de la pared. No, ¿verdad? Aquí hay comida, ¿verdad? Aquí estamos en el mercado de Caraguay. Guau, qué rico plato. Perfecto. Un apetito. Mira, dice carne. Mira, carne con papa. ¿Cuánto va a hacer? La Fiorentina. ¿Vamos? ¿Puedo? Señora. ¿Esto es piso? Señora, el limón. ¿Cuánto va a hacer? ¿Cuánto va a hacer? ¿Cuánto va a hacer? Aquí tiene que estar en donde. Sí. Aquí tiene papá. Gracias. Mira, mira este cuantos es. No, esto cuesta es el 7. ¿Cuánto es el 8 por la hora? ¿Cuánto? 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 Gracias. Este parece a la plaza, vamos a ir para allá. Pechoclo. Chicken wing. Oh, yeah, she's here for it. Son mini at all. This is a hot water. It's a hot water. This is a hot water. This is hot water. This is a hot water. Can I eat this? How? Here, there. There is a hot water. This is hot. This is hot. How are you doing? Go. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No hay otro! ¡Vamos! ¡Y papá! ¡Ya compremos cinco platos! ¡Copremos cinco platos! ¡No! ¡Puedes coger! ¡Muchas hay otro! Yo creo que te quería más por de esta tinta ¡Ya! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué significa? Bien, ¿no? ¿Cómo pasa así? los chicos que tienen y el tridente eran así de poéticos en Florencia que es precisamente unos 2-3 metros delante de la puente de Neptuno hay una placa redonda en el suelo que implica el lugar exacto no se acercó a la placa porque tampoco tiene nada son cuatro frases y pone Sabonarola pero bueno, para que lo tengáis en cuenta justo donde está esa placa redonda fue donde se crea la hoguera de las vanidades y donde posteriormente el pueblo ejecuta y después quema a Sabonarola y bueno, ahora quiero que os fijáis bien en este edificio que tenemos... ... 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 Si quieres ver un maravilloso ciudadano, te vas a ir a visitar el gobierno de Bogotá. Como excepción, el gobierno de Bogotá también es un cambio. En una ciudad, el italiano es más fácil entenderlo como otras ciudades. Depende de la ciudad que vayas. Yo no entiendo por qué los italianos hablan español. No, porque hay... No, los de Sicilia son más como el español. ¿Puedes empezar un poquito más? Esto voy a visitar. A ver. Bueno. Ya hemos llegado todos. ¿Sí? Bueno. Pues todas estas calles es tan laberínticas que hemos recorrido para llegar hasta aquí. Son el barrio de Dante. El famoso Dante al izquierdo. ¿Qué tenemos ahí? ¡Uy! ¡Ah, vale! Tengo un aire en este gusto que... ...pues enseñarán ahora. No, 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 no. Es decirlo de unos 20 más de lo que soy, con todas los florentinos. Sí es tan conocido o tan importante Dante. Es por escribir una de las obras también más importantes de toda la creación universal. Que es la divina comedia. No, 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 no. Bueno, como digo lo mismo estamos en el Dante. De hecho estamos justo delante de su casa. De la casa musea de Dante. Bueno, pues echáis justo agua en esta baldosa y os fijáis bien, lo que ha aparecido es la cara de Dante, Dante Alighieri, la cara de perfil. Aquí donde estoy yo, aquí donde estoy yo está la nariz, al lado contrario está el final del gorro, si no me creéis ahí tenéis el busto para comprobar el paréntido. Lo más curioso de esta obra, que nadie sabe quién la ha hecho. Era narizón. Sí, la verdad que no debía de ser muy guapo Dante, pero bueno, triunfaba, todo hay que decirlo, tenía su público. Tenía plata. Bueno, también, eso seguramente cuenta. Bueno, el caso es que esta obra, nadie sabe quién la ha hecho, apareció a la noche y a la mañana por un artista anónimo. Lo único que sabemos es que cada vez que llueve aquí o que alguien echa agua justo en esta baldosa aparece su cara, la cara de perfil de Dante Alighieri. ¡Suscríbete! hacia Piazza di Madonna de Gialdo Brandini. Parece Miami o Salinas.